Hola, muy buenas noches. Pues nos encontramos con el presidente de la Canaco, que nos va a explicar un poco sobre el Buen Fin y con la señorita, ¿cuál es su nombre? Escarlet Berún. Y también con... Diana Sinelli. Bueno, pues díganos, presidente, ¿cómo va a estar el Buen Fin? Pues esperemos que esté muy Buen Fin. Sí, estamos iniciando la etapa de inscripción de los negocios de Gautinango para que participen en el Buen Fin, que se va a realizar del 15 al 18 de noviembre. ¿Esta inscripción tiene algún costo? No, es una inscripción que estamos inscribiendo a toda la gente que quiera participar en este gran evento, que vamos en la novena edición del Buen Fin, y que al final no se puede quedar fuera. Es sin costo, simplemente necesitamos que nos dieran un formato de inscripción donde aceptan participar en el evento con sus descuentos y con las promociones que cada negocio quiera ofertar. ¿Cómo se va a promover el Buen Fin para que no se abuse de las personas? Bueno, nosotros estamos sugiriendo a todo el comercio, en general, que cada negocio del país es el que va a ofertar. Nosotros no podemos decirle a un cliente, vas a ofertar este artículo o esta cosa, porque es decisión de cada comerciante ofertarlas. Lo que sí queremos es que en el contrato sí nos diga. No es un contrato, es una forma de inscripción para saber, llevar un control y saber cuánta gente en Gautinango participó. Todo eso se va a nivel nacional y obviamente queremos que Gautinango en la información nacional aparezca, que sí participó, que tuvimos. O sea, luego no nos vamos a comparar con las grandes ciudades, pero que sí tenemos participación del Buen Fin en Gautinango. Es sin costo y estamos abiertos a cualquier negocio grande, pequeño, abierto para quien guste participar. ¿Cuántos negocios han inscrito hasta el momento? Hasta ahorita llevamos 120 negocios inscritos. ¿Solo son de Gautinango? De Gautinango. Ok. Todavía la invitación está abierta a toda nuestra jurisdicción. Desgraciadamente por la distancia habrá muchos que no quieran participar o que no quieran inscribirse, pero estamos en la mejor disposición de apoyarlos. Ahorita les vamos a dar los nombres que corresponde a nuestra jurisdicción. Y obviamente si alguien nos abre y dice queremos inscribirnos, adelante y lo tomamos en cuenta. ¿No sería mejor promover el buen ahorro en vez del buen fin? Pues que sí también le sugerimos a la ciudadanía en general, porque también vean las necesidades realmente que necesitan. Porque luego algunos negocios, pues obviamente es la oportunidad de comprar algunos artículos que a veces mucha gente no son necesarios, pero los ve con buenos descuentos y se lo compro y pagan con tarjeta a 8, a 6, a 12 o a 18 meses sin intereses y pues embarcan a veces. Pero ya sí es una recomendación que sí veamos los ciudadanos, pues realmente lo que realmente nos haga falta y lo que tengamos necesidad de comprar para que nos embarquen. Pero bueno, ya es criterio de cada persona. De cada persona. Sí. Bueno, pues gusta hacer una invitación a la ciudadanía para que participe. Sí, nosotros ya estamos visitando los negocios. Obviamente no tenemos el personal necesario como para recorrer todo Bauchinango y los municipios, ¿no? Pero con la gente que tenemos, que estamos participando, estamos recorriendo las calles. Y le pedimos a todo el comercio que cuando nos visite alguno de nuestros promotores, pues que le den la información necesaria y que participe con ellos. Y la persona del negocio que no desee participar, pues simplemente que, pues, diga, no participo. Muchas gracias y continuar con los que sean. Porque hemos encontrado que algunos negocios como que se incomodan o se molestan. ¿Por qué? ¿Qué beneficios? Pues los beneficios son de cada comerciante de acuerdo a lo que oferte. Entonces yo le pido, hago la invitación a todo el comercio en general, que si por alguna razón no llegue el personal de Canaco a todos los negocios, las puertas del oficina están abiertas para quien quiera participar. Pueden venir aquí a inscribirse y a dar sus datos y con mucho gusto nos vamos a atender. ¿Cuáles son las bases para la inscripción? Simplemente necesitamos que nos den el nombre del propietario, el nombre del negocio, su registro federal de causantes, su correo, su correo electrónico, su teléfono. El correo electrónico el tenemos para que en un momento en que tengamos algún otro tipo de eventos, pues los podamos tener informados lo más pronto posible. El buen fin. Vuelve buen fin a México en su novena edición del 15 al 18 de noviembre. Durante este evento se ha logrado impulsar el comercio en nuestro país, lo que resalta la importancia del mismo. Ya que durante esta jornada de descuentos ha significado para los mexicanos uno de los mejores momentos para adquirir los bienes y servicios deseados a los mejores precios, contribuyendo a la economía familiar y aprovechar el poder de consumo para reactivar nuestra economía. Es por eso que Huachinango se suma a este gran evento y a partir de este momento invitamos a los empresarios y comercio en general de la región a registrarse en la Cámara Nacional de Comercio y así obtener un gran número de participantes a este buen fin. Asimismo, el personal de la Canaco pasará a visitar algunos negocios para su respectivo registro. Reiteramos la invitación, están a tiempo de participar y bueno, no se queden fuera de este evento. Buen fin 2019. Bueno, pues muchas gracias al director, bueno, presidente aquí de la Canaco, Armando Rodríguez Sánchez y Estrella Jocento para el imparcial de la Sierra Norte. Muchas gracias por su... por agradecerles la participación que tienen con nosotros y les agradecemos, evidentemente, que nos tomen en cuenta porque es un medio, una forma de que el comercio y el público en general se entiende que estamos trabajando y que la Cámara está abierta a todo el comerciante que desee participar en este evento y en todos los que necesitan alguna duda o algo que tengan de la Cámara, estamos abiertos. Aprovechamos también la oportunidad para decir al comercio establecido que estamos en regularización de licencias de funcionamiento. Algunos comercios que están retrasados o que por X motivo no tienen su licencia de funcionamiento actualizada, la Cámara está abierta para poderlos atender y brindarles la oportunidad de que se regularice todo el comercio. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. Gracias.